Cotocoyao, calle Legarda y Jacome, norte de Quito. Por en medio de la calle camina este hombre, lleva un cuchillo en la mano. Va amenazando a todo aquel vecino del sector. No pudieron ni reclamarle, menos quitarle el arma blanca. Simplemente dejaron que se vaya, con que no les haga daño es suficiente, dicen. El sujeto estuvo pidiendo unas cuantas monedas a los transeúntes. Estaba bien consumido de droga, le estaba pidiendo dinero, entró, le amenazó y se fue para adentro. A la siguiente cuadra está otra novedad. Una cámara registró a un grupo de desconocidos que al caer la noche buscan algo entre la maleza, pequeñas fundas. Encargos de un consumo ilegal que prolifera todos los días. Vienen, dejan y después regresan otros y cogen la droga, consumen ahí mismo en el parque, se meten al bosque y después se van. A la vecina que estaba afuera de su casa le asaltaron en moto. Dos ocupantes que estaban pendientes de su teléfono celular. Le arrebataron además sus documentos personales. Ella pide que se los devuelvan. Y así podemos seguir enumerando lo que sucede en este sector, donde la delincuencia se ha apoderado, explican. En dos cuadras hacia abajo, a un estudiante también lo dispararon tratando de robar el celular a las seis de la mañana. En este barrio igual, asesinan, mataron a un joven acá abajo en la José Arteta. Roban los celulares. Piden solución a este bosque porque es donde se resguardan los antisociales para asaltar a los moradores de la zona. De hecho, asaltan, roban, venden drogas, venden cosas prohibidas y lo que hacen es escurrirse. Piden por eso la intervención del municipio y operativos en el barrio. Informo, Marilyn Jaramillo.